Exactamente. Bueno, 9, 13 minutos, 12 grados, 3 la actual temperatura. Vamos a charlar con Rodrigo Inza, quien es director de turismo y tiene la gentileza de atendernos. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Claudio. Buen día. ¿Cómo estás? Acá estamos con Rodolfo Bianchi saludándote. Bueno, en principio... Hola, Rodolfo. ¿Cómo te va? Bien, bien. Para consultarte sobre un fin de semana largo que, por lo que se ha visto a ojo de buen cubero, ha sido un buen fin de semana largo. Sí, justamente. Como bien decís, la verdad que la sensación que seguramente tuvieron de que se vio mucho movimiento en la ciudad, bueno, fue así, así lo marcan los números. En este momento nosotros estamos justamente sacando bien las estadísticas, pero en principio estamos en un 95% de ocupación, lo cual marca que fue un muy buen fin de semana. Y, bueno, también justamente por el clima, ¿no? También se vio mucha gente en los paseos, en los lugares gastronómicos, en los lugares de compra. Bueno, el clima cuando acompaña hace que la gente pueda disfrutar más de la ciudad y sobre todo en este contexto COVID disfrutar lugares al aire libre, ¿no? Así que, bueno, en líneas generales y desde lo turístico, complementando también con el cumplimiento de los protocolos sanitarios, tuvimos un excelente fin de semana largo. Correcto. Y hay que señalar justamente esto, que es muy, pero muy importante, 95%. Pocas veces en el año se da este índice, ¿no? Sí, en Tandil normalmente se daba, fuera de la época de COVID, se daban niveles muy altos de ocupación en picos, ya sea, bueno, Semana Santa, fines de semana largo, vacaciones de invierno, bueno. Y este año, justamente, después de las vacaciones que fueron muy, muy buenas, continuamos con ese trabajo, con ese... no paró la actividad, digamos, si uno tiene que llamar de alguna manera, hubo, se veía gente durante la semana, bueno. Esto se da por varios factores, ¿no? La gente que en principio necesitaba salir, que tiene la posibilidad después de toda esta situación de empezar a moverse un poquito, y lo que ayuda mucho el turismo interno es que, bueno, al no estar esta posibilidad tan fácil de salir al exterior, bueno, hace que la gente que pueda vacacionar lo hace dentro de la Argentina, y eso ayuda mucho, ¿no? Correcto. Estamos con Rodrigo Vinza, director de turismo. A ver, no sé si es un fin de semana, remontémosnos a la prepandemia, obviamente, ¿no? Si un fin de semana largo de agosto, a ver, tenía tanta gente como tuvo el que terminó ayer, pero podrá haber tenido que ver también una especie de rebalse de las vacaciones de invierno, digo, rebalse pensando en gente que se quedó con las ganas de venir a Tandil, o gente que vino, recomendó, y por eso también muchos dijeron, bueno, le fue también a mi cuñado, vamos para allá a ver qué pasa, digo, ¿estos factores los analizan ustedes? Sí, sí, nosotros los analizamos, los trabajamos con la mecha del Instituto Mixto, siempre trabajamos en conjunto en esa línea, y eso, Claudio, también es, a ver, son varios factores, ¿no? Pero uno creo que muy importante es el trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años, en lo turístico desde Tandil. Entonces, no solamente en la promoción, sino, bueno, en el plan estratégico, ahora con la continuidad de cuatro ejes de trabajos, y esto hace que uno trabaje de manera profesional, profesional, y justamente, nada, se genera esta situación, ¿no?, de estar presente desde la comunicación, desde la calidad, la innovación, en fin, ese trabajo de día a día, de hace muchos años, yo creo que ayuda mucho, y después el contexto, esto que yo les marcaba, ¿no?, el hecho de que la gente no se pueda ir al exterior y elija la Argentina para vacacionar. Otro punto importante es que, desgraciadamente, ¿no?, la gente de los centros de esquí, que no es una buena temporada porque no tuvieron nieve, hace que el público que está acostumbrado a viajar y salir a esquiar, y tomarse las vacaciones, ¿no?, durante el invierno, y no lo puede hacer porque no puede hacer esa actividad puntualmente, bueno, decida, aunque sea, escaparse tres, cuatro días, y ahí es donde Tandil es una muy buena opción, está cerca de Buenos Aires, y se genera esta situación. Y, obviamente, después el complemento y lo fundamental, y yo creo que esto es vital, es la comunicación boca a boca, porque eso hace de que esa persona que te comunica, de que la pasó bien en la ciudad, bueno, es la mejor publicidad que tenemos, esto siempre fue así, y eso se trabaja fuertemente de la calidad del destino, ¿no?, y ahí la importancia de los prestadores que brindan un muy buen servicio y generan esa situación, que alguien la pase bien y que pueda recomendar a un colega, amigo, familiar, a que venga a visitar Tandil. Correcto. Estamos hablando con Rodrigo Inza, el director de turismo aquí de la ciudad de Tandil. Mencionabas algunos minutos lo que tiene que ver justamente con el instituto, con el ente mixto de turismo aquí de la ciudad de Tandil. Bueno, la semana pasada hubo versiones sobre algunas diferencias que habría entre la dirección y el ente mixto. ¿Cuál es, bueno, la realidad, la mirada al respecto? No, en realidad, mirá, sí, fueron algunas notas que salieron periodísticas y la verdad que desconcierta un poco, porque cuando nosotros charlamos en la mesa del instituto mixto no es esa mirada. Nosotros tenemos una mirada del destino, esto que yo les comentaba recién, de trabajar en conjunto y mirar hacia adelante, ¿no? Quizás lo que pasó eran algunos puntos que la mesa de los privados o los privados sentaron, pero no fue una nota formal, no fue una nota firmada, simplemente, y así lo presentaron en la mesa, eran puntos y algunas dudas que tenían los privados. Y nos sentamos en una mesa de trabajo como hacemos el primer martes y el tercero de cada mes, que tenemos reunión de instituto mixto, y fuimos trabajando los temas y los fuimos hablando, y simplemente fue esa situación. Es más, hoy por la noche tenemos nuevamente reunión de instituto y vamos a trabajar puntualmente en el plan de comunicación que ya hemos aprobado la semana anterior y que estaremos trabajando punto por punto, bien específico, para terminar la comunicación de acá a diciembre, ¿no? Que el COVID fue muy duro con nosotros y no nos dejó planificar, hacer una planificación de todo el año en el eje de comunicación, y entonces lo estamos terminando ahora. Pero la mirada es positiva, digamos, y siempre para trabajar para adelante. Esa mirada, la verdad que no está en la mesa, o por lo menos todos los integrantes de las distintas instituciones, cuando hemos charlado sobre esto, me han dicho y hemos hablado y hemos mirado para adelante, que es lo que le sirve a la ciudad. ¿Se pudieron limar diferencias? Porque en realidad, ¿cómo se hace público esto? A través de las redes sociales, ¿no? ¿Algún comentario sobre planteos que se hacían respecto a, por ahí, tus propios emprendimientos? Vos venís trabajando con el turismo desde hace años. A ver, tu mamá ha sido una de las fundadoras, entre comillas, del turismo contemporáneo aquí en la ciudad de Tandil. Y alguien dijo, bueno, pero no es compatible que por ahí se promocionen específicamente emprendimientos relacionados con el director de turismo. Así se hace público esto, por lo cual nosotros te preguntamos. ¿Pudieron zanjar estas diferencias? No, está perfecto el planteo y es bien que se plantee, porque las cosas son claras y si hay algo que no solamente me caracteriza a mí, sino que creo que a todo el gobierno, y por eso yo justamente acepté trabajar con el intendente Miguel Lung y con todo ese equipo, porque sé de la honestidad que tienen, del manejo de los recursos, y por eso me sumé a este equipo de trabajo. Y cuando yo me subo, claramente el intendente sabía de dónde yo vengo. Yo tengo dos emprendimientos que, bueno, son de la familia, ¿no? Pero vengo de esa actividad, es como bien vos lo decís, y época de quesos es uno, en el cual no estoy en la operativa, porque la que está, es mi hermana María Victoria, desde hace años y es la que maneja el negocio. Lamentablemente hace dos años falleció mamá y ella se encontró sola manejando el negocio, y así lo sigue haciendo, y uno es parte de ese negocio. Pero sin embargo es como dijo, y esto que hemos charlado, un miembro de la mesa, un privado en la mesa, cuando surgió este tema, hasta él mismo lo planteó, dijo, miren, época de quesos es anterior al Instituto Mixto de Turismo, es uno de los lugares, puntos que hizo punta de lanza, él como otros guías, como otros complejos de cabaña, que seguramente ustedes recuerdan, se iban hasta Buenos Aires y promocionaban la ciudad, y lo que se hizo fue en algún momento, y esto yo siempre lo digo, el intendente Miguel Lung, ¿qué fue lo que hizo? Institucionalizó a través del Instituto Mixto, bueno, esta situación que se daba, este trabajo entre lo público y lo privado, y uno viene de ese lugar, y ahí es donde se generaron algunas notas periodísticas, pero de prensa que viene de afuera, que directamente muchas veces no nos consultan ni a la mesa del Instituto, ni a la Dirección de Turismo, son periodistas que vienen y hacen notas de la ciudad, y nombran emprendimientos puntuales, es como que el día de mañana no se nombre más el Cerro Sentinela, la Rosilla, ¿cómo nos vamos a nombrar la Rosilla, digamos, o un periodista que venga, que es la única de la provincia de Buenos Aires? Bueno, esta situación se dio en la mesa, y la explicación fue clara, desde esta dirección jamás se dio ningún particular, no solamente los emprendimientos, digamos, a los cuales yo puedo pertenecer, que insisto, yo me fui del operativo para poder asumir como director, sino que de ningún emprendimiento en particular, siempre y está toda la comunicación, fue de manera institucional, y se puso todo arriba de la mesa y quedó clara la situación, y la verdad que yo lo agradezco que la mesa del Instituto México también pregunta esta situación, porque no genera dudas, es como el recurso, Claudio, es exactamente lo mismo, cuando se pregunta el recurso, se pone el número que está arriba de la mesa, y se trabaja, y yo creo que eso hace a la transparencia, y uno lo muestra, y me parece que es la forma esta que tenemos para poder crecer, y limar, como dicen ustedes, estas asperezas que en realidad yo no las veo y no estuvieron, fueron puntos de trabajo que los trabajamos, y quizás algún malintencionado lo mostró, lo sacó, pero no es la idea, ni es el espíritu de la mesa, imagínense lo bien que se está trabajando ahora, la posibilidad que tuvimos, lo mal que la pasó el sector durante tanto tiempo, no creo que tengamos que entrar en estas cuestiones mínimas, digamos, y sí mirar hacia adelante y seguir para que pueda seguir viniendo gente a Tandil, seguir cumpliendo los protocolos, digamos que es un poco lo que tenemos que mirar y lo importante del destino. Rodrigo, clarísimo, gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco, muy amable. No, por favor, siempre a disposición. Muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo Loleinza, director de turismo, charlando con nosotros, bueno, de lo que fue un excelente fin de semana largo en cuanto a lo turístico, y también estas diferencias que, como decíamos, por lo menos habían sido publicadas en redes sociales, por alguien que se había visto molesto por algunas cuestiones, la aclaración, o por lo menos la palabra de Rodrigo. Gracias.